En lo que va del proceso electoral, la Plataforma Acción Ciudadana Frente a la Pobreza ha recibido 151 reportes ciudadanos provenientes de 25 entidades en donde se acusa, compra o coacción del voto. Se trata de entregas de despensas, utensilios, condicionamiento para recibir o no beneficios de programas sociales, sobre todo vía Prospera. Pero el 18% corresponde a entrega de efectivo y el 5% reparto de tarjetas con depósitos. El voto se cotiza a la alza entre más se acercan las elecciones. Las ofertas de dinero por sufragio van de 500 y llegan hasta 5.000 en el Estado de México. Mientras que en la Ciudad de México se cotiza entre 200 y 2.500 pesos, sobre todo en Coyoacán y Gustavo Amadero, ambas en poder del PRD. En general los apoyos se dan a cambio de la credencial del INE o una fotocopia según el portal. Pero ya que no se trata de una herramienta digital representativa, no se publican los estados ni los partidos que más incurren en la compra de votos. En tanto, el extitular de la FEPADE y ahora encargada de cuidar el voto por Morena, Santiago Nieto, indicó que con base en su experiencia la Fiscalía de Delitos Electorales, es el PRI, a través de Prospera, la institución política que más presiona a las personas en espacios geográficos con mayor marginalidad, como Oaxaca, Chiapas, Puebla y Estado de México. Por su parte, Alberto Cerdán, coordinador de Acción Ciudadana, señaló de inmoral e ilegal la compra del voto en un país donde el 50.3% de la población vive en la pobreza.